El trabajo que hemos desarrollado desde la Universidad de Extremadura en el proyecto Prodesa Montado, en concreto el de mi grupo de trabajo, se centra en la bellota. La bellota es un recurso generalmente ligado a la actividad ganadera, pero también históricamente ha servido en épocas concretas y en circunstancias concretas como alimento dentro de la dieta humana. Y puesto que es un producto comestible, especialmente aquellas bellotas que son de mayor calidad y amargan menos o son más dulces, el proyecto trata de incorporar ese producto a la dieta humana, generando una serie de productos alimenticios que se pueden consumir como un alimento normal, principalmente generando con las bellotas una harina que sirve de base para multitud de productos. En concreto, a lo largo de los tres años de duración del proyecto, primero hemos puesto a punto métodos para la recolección y el procesado de esas bellotas, hasta lograr la harina de una forma eficiente y rentable. Y después, con esa harina y con la colaboración de diferentes empresas, se han generado varias decenas de productos, sobre todo en el ámbito de la repostería, de diferentes tipos de dulces, de pastas, etc. También hemos, dentro del proyecto, hemos hecho análisis químico de laboratorio para poder detectar cuáles son las bellotas con mejor sabor o con propiedades, digamos, más nutricionales, más interesantes y con menos amargor, que es el problema principal al que se enfrenta este alimento. Y finalmente, también hemos constituido una red, una red numerosa, de en torno a 15 empresas, que están interesadas en alguna de las fases del proyecto. Algunas están interesadas en la recolección, otras en la localización de árboles que producen bellotas dulces o comestibles, y la mayor parte de ellas están interesadas en la producción de la harina de bellota, o bien en la transformación de esa harina en los diferentes productos, ya digamos, empaquetados directamente para que se puedan comercializar. Y ahí entran desde barritas energéticas, por ejemplo, hasta diferentes tipos de turrones, incluso, en fin, hay una amplísima variedad de productos que ya están disponibles para entrar en el mercado. Y se trata de buscar formas de comercialización cooperativa o conjunta para poder llegar a mercados distantes. Hay otros países del mundo donde, tradicionalmente, también las poblaciones nativas, digamos, autóctonas, han consumido bellotas, por ejemplo, en Estados Unidos, y en China, en Corea, y esos son los mercados interesantes a los que hay que dirigirse. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!